¡Suscríbete al canal! ¡Se viene el rompimiento! ¡Vale el endeudo de balón para Iván! ¡Va! ¡Nico sí! ¡Va! ¡Ridgeway! No puede anotar. Tiene aquí Lander. Ahí un choque. No va a caer. El rebote lo gana el estadounidense Linder Ridgeway. ¡Linder! ¡Linder que recibe la falta! ¡A rotar la bola! ¡Va Ridgeway! ¡Balón para Cruz! ¡Viene con el triplo! ¡Ridgeway con el niño! ¡Ahora Diego! ¡Viene rotando la bola! ¡Movimiento en el perímetro! ¡Viene con el triplo Ridgeway! ¡Con quién juega! ¡Va a la esquina! ¡Ahora Malikovic en el codo! ¡Juega con Linsa! ¡Va con otro triplo! ¡Gran pinta! ¡Saca el perímetro! ¡Vuelven a rotar la bola! ¡Aquí se viene Ridgeway! ¡Aquí buscando a Linder! ¡Linder va por medio solo! ¡Entra! ¡Y bueno! ¡Disparo de dos! ¡Quedó corto! ¡El rebote de Ander! ¡Viene Lee! ¡Aquí viene Desnay! ¡Bien! Bueno, cuando aparece Hugo Salazar quien ya ingresó a la cancha ya viene Ridgeway otra vez lo ha hecho con... Tracy ¡Ahí aguanta el empeñón! ¡Saca el tiro libre! ¡Ahora Ridgeway! ¡A la roba! ¡Y se viene el rompimiento! ¡Va Edgar Estien! ¡Va Edgar! ¡Patrocinador oficial de Los Potros Tampico ¡Ahí van! ¡Saca el perímetro! ¡Viene Ridgeway! ¡Viva! ¡Paul que no entra! ¡Negado el aro! ¡Para el de Bahamas! ¡Y contra el tablero! ¡Hace la tapada! ¡Ahí la pared! ¡Busca! ¡Este número 13! ¡Y anota! ¡Vantana! ¡Le cayeron de a dos! ¡Sigue! ¡Juega con Ridgeway! ¡Que busca el triple! ¡Y jugó para Huracanes de Tampico! ¡Aquí la robó Ridgeway! ¡Arranca Ridgeway! ¡Arranca Ridgeway! ¡Arranca Ridgeway! Arrancan con este jugador El número 14 Diego Santana Ridgeway Se levanta A flotadora ¡Varante! Viendo la bola Balón por arriba Ahora en la esquina Viene Ridgeway Con el triple! ¡Súperman! Balón por Ridgeway ¡Se levanta The Snake! En el medio Aquí viene Malik Paul Lander ¡Va! ¡Va! ¡Buen movimiento! ¡Despiel! ¡Le sale el dos contra uno! ¡Un robo de Lee! ¡Arranca Snake! ¡Sigue Snake! ¡Balón para Malik! ¡El dame que te doy! ¡Y consigue! 9'46 A Ridgeway A ver el Tracy The Snake Ingresa The Snake ¡Tremendo enorme sentacional! La ruta 2 le dice A la 14 que no va Va Luis Ridgeway ¡Se levanta! ¡Y consigue! El momento Va al bloqueo Pedro Raffel Contra Myers Ahora Iván A ver Pedro Se a nivel individual Prefiere con Lee Viene con el disparo ¡Y consigue! Sale Lander Con Zavala Está buscando a Lander Lander por el medio Tiene la marca A Campos ahí Lanza No se ha movido el marcador ¡Sí! Viene El truco Santana Balón para Ridgeway ¡Aliu! Te doy finta de tiro Va a buscar el doble Con quien suelta la bola La recupera ¡Dendek! ¡Va de Neck! Y consigue 2 con 49 Ahí Lander Haciendo tiempo Buscando ahí Malik Tapa Campos Y hace la pantalla Viene Anota Que ahora tiene Iván Saca a la esquina Viene Ridgeway Con el triple Con el triple Va Dieguito Viene el joven maravilla Saca para Ridgeway Can't down fire Se levanta Aquí viene Ridgeway Viene con el doble Y con A ver Ridgeway Aquí el individual Ingresa Se levanta Santana Viene otra vez Para Malvade Se va con Aquí Romb Con Lander Que roba Lander Ahora Raful Lee Balón para Joshua Otra vez Quintero Balón para Lee Cuela Lee Y con Descargando con Edgar Subarán Ridgeway Ridgeway Otra Al Dame que te doy Buen giro Ahora saca Al perímetro Viene Ridgeway Aquí viene Ridgeway Urbina sale Rápidamente Va por ahí Bajo Buscaba Entrar Y va Buen Y Tampico Nuevamente Con el balón Para Lander Falta Rápido Con Diego Santana Cruzando El maridiano Y ahora Ahí Ahí está Ridgeway Va Se levanta Con el Jumper Ay Le queda alto El pase Otra vez Quedando el espacio Para el triple Tampico Con Quintero Busca Empiezan a rotar De nuevo Va Santana Parecía falta Hay un choque De trenes Ahora la pelota Quedó ahí Se levanta Ridgeway Balón Para Ridgeway En el codo Busca la pintura Se levanta Con movimiento A 37 Otra vez Un triple Bien Otra vez Aquí Mora Con Lander By Malik Tapa A Campos García que dice Vamos rooster Puros mexicanos A Sandy Vásquez Jeff Colbertado izquierdo Con Silva Malik Abriendo por el costado También derecho El equipo El equipo De Reynoso No lo dejan Anotar Y viene Rápidamente Aquí arranca Ridgeway Mano a mano Ridgeway Cuenta la Tremenda De Malik La ruta 2 Le dijo Que no iba Y ahora Ridgeway Con el Ores Aquí viene Santana Barona la pintura Con Malik Solito Leandro Que se levanta Mento lleva Ocho puntos Personales En este Primer Bueno en el Segundo periodo Que él ya está Disputando Y viene Ridgeway Que bueno Aquí la han corrido En dos ocasiones Cuando aquí viene El Ander Ridgeway Juega la pintura Se levanta Pintero El doble Con toda la Disputa El punto Siendo muy Prudente Abriendo la cancha La que bonita No llega la canasta Carlos Cabido Que pudo llegar A hacer su debut Anotando en este partido Y la De Malik Impresionante Y la de Bolo Siguiente parada De acciones Pidió Chagui Ya Tiempo fuera Se anima Quintero No prefiere con De Snaker Aquí viene Precisamente Ridgeway Se anima Con el triple Ridgeway